Estamos haciendo un paro pacífico, donde le hemos dado la vía a todas las personas que van para el médico, para el colegio y para sus diferentes veredas, hasta el momento. No hemos tenido ningún problema con los demás habitantes de la región. No entiendo el motivo, la razón, por qué el señor presidente Gustavo Petro nos trata a nosotros de paramilitares. O aquí hay alguno de ustedes que sea paramilitar. ¡Ale! ¡Somos campesinos! ¡Somos campesinos! ¡Luchadores! Que haga el favor y nos respete. Estamos dando la cara por nuestra comunidad. Si nosotros se nos va la vía, ¿cómo hacemos para sacar nuestros cultivos? Yo quiero que alguien de los funcionarios públicos de la alcaldía o de la gobernación ven y nos diga, ¿cómo vamos a sacar nuestros cultivos de nuestra vereda? ¿Por qué no han venido? Estamos aproximadamente desde las 6 de la mañana y son las 8 de la noche y no han llegado. No han llegado. Entonces, nos mandan al ESMAC, donde habemos niños, hay niños, perdón. Hay personas adultas a maltratarnos quizás, pero nosotros estamos en algo pacífico. Gracias a Dios, la fuerza pública tampoco ha entrado a agredirnos y nos está brindando su colaboración al MAS. Así que, señor presidente Petro, le agradezco el favor que ratifique, se eche para atrás nuevamente a la versión que usted dijo que estábamos, que éramos paramilitares. Y no somos paramilitares. ¿Por qué mejor no le dice al señor alcalde que mande una comisión a sentarse a hablar con nosotros, con los presidentes de la Junta de Acción Comunales, para ver las necesidades? ¿Dónde están los proyectos de agricultura para nosotros? ¿Hace cuánto nos están engañando? Nos citan a reunión y no han salido tampoco con nada. Y entonces, seguimos aquí en espera de eso. En la vereda. Ajá, en la vereda. Estamos reunidos en la vereda Gramalote. Ahí la estamos. La vereda Barú apoyando. La vereda Marsella. La apartada. La vereda de Madrevieja. Estamos aquí, firmes, en la batalla. Hasta el día de hoy, si es posible mañana y si es posible pasado mañana. ¡Bravo!